Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andaba tomando bien un jugo y todo. Miren, quiero mostrarles que ya hay cosas de la feria aquí. Bueno, ya sé que me van a preguntar. ¿Qué anda haciendo tan temprano en Chilanga? Chilanga está solo, gente. Pero solo, solito. Ya les voy a enseñar. No es que estamos de feria, pero yo aquí no veo nada, usted. Aquí no veo nada, gente. Miren. Solo aquellas que son las ventas de conserva, papitas, elotes locos. Y ya sé. De ahí, nada. Chilanga está solo, solito, usted. O sea, lo que nos importa. Estamos aquí porque hoy es el día en que Inverse va a tomar las fotos para el cuadro de su graduación y todo. Las que van a ir en el diploma y todas esas cosas. Así que andamos por aquí. No sé si me van a permitir grabarles, pero voy a tratar de sacarle de ahí, aunque sea de escondidito. Permiten. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y abrazados quedaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, Dios nos guarde siempre. Y estoy agradecida con ustedes por ayudarnos viendo nuestros videos siempre. Así que muchas, pero muchas gracias. 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 Te amo. Gracias.